No me siento bien Y me siento bien Tan pronto a aparecer Como se desvanece Es extraño sentir Es extraño sentirlo Acaricia mi alma Un poder de otro mundo Y me siento sencillo Y me siento querido Y me siento seguro No pienso en el suicidio Tieneslo Y me siento 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 Y me siento